de este hombre. Vamos ahora con información de último minuto. El Pleno del Congreso de la República, a través de una sesión virtual, aprobó por mayoría la renuncia de Mercedes Araos. 112 votos a favor, cero en contra y 15 abstenciones de la bancada de Fuerza Popular fueron las que finalmente han hecho que Mercedes Araos deje de ser la vicepresidenta de la República. Hay que recordar que ella presentó su carta de renuncia en octubre pasado, luego de la crisis política que generó la disolución del Congreso de la República. Nos vamos ahora hasta el oriente de nuestro país, en la región Loreto.